enrique iglesias sin duda alguna es un tipo de esperanzas como aquella canción del álbum cosas del amor de 1998 pero la esperanza es similar un poco a la fe no del todo pero sí para enrique iglesias él vivía esperanzado con la ilusión de tener una familia y lo consiguió formó su familia con la ex tenista anna kurnikova tienen tres hijos hoy en día a lucy a nicolás y amari pero para tener una gran familia hay que tener una gran casa bueno si eres el hijo de julio iglesias porque no indian creek es el lugar donde enrique iglesias decidió comprar su lujosa mansión en 2013 se mudaba al exclusivo lugar donde sólo hay 31 mansiones y tiene vecinos de la talla de la modelo brasileña giselle buche y don brady en esa isla de tan sólo 121 hectáreas en la bahía de viscaíno en miami tener allí una propiedad puede costar millones de dólares y sólo habitan 84 personas y por supuesto enrique iglesias con su sagrada familia es el nombre de la lujosa mansión de enrique hoy tiene un valor de casi 30 millones de dólares en esa mansión no puede faltar una cancha de tenis teniendo en cuenta de que anna kurnikova fue ex tenista y aún sigue practicando este deporte que le apasiona una gran piscina y un muelle para embarcar y disfrutar del mar en miami tanto ahora como enrique son reacios a publicar el día a día de sus tres hijos es sana quien como toda madre orgullosa suele postear algunos fotogramas desde los cuales se puede ver cuánto han crecido los pequeños así que hablar de esta relación entre anna kurnikova y el cantante enrique iglesias es hablar de décadas hace tiempo se conocieron se conocieron en 2001 en el set de rodaje cuando grababan un vídeo musical de la canción de enrique escape en el que enrique iglesias que entonces tenía 26 años y ana 20 protagonizaron escenas de gran tensión amorosa no hay necesidad de componer un personaje muy elaborado para besar a ana y hacer que parezca aceptable en la pantalla dijo un día enrique la pareja haría pública que haya relación en los premios mtv vídeo música award del año 2002 y allí todo el mundo se enteraba de que eran novios así que el verbo aquí serían novios y el sustantivo tiempo en aquel momento ya todavía jugaba al tenis hasta que en 2004 aparecía en las canchas con un enorme anillo con un gran diamante rosa tres años después en 2007 enrique iglesias y una entrevista y dijo algo sobre su novia estamos divorciados hoy estoy soltero pero todo está bien no me importa vivir solo luego aclaró que se trataba de una broma la pareja está siempre junta desde entonces el cantante ha jugado al despiste sobre su estado civil no se sabe si están casados aunque gente de su círculo no lo descarta da lo mismo tras dos décadas de unión la pareja lleva una vida estable son padres de tres niños y viven blindados ante la curiosidad que despiertan igualito a su hermana chabeli parece que todos los tres primeros hijos de julio iglesias fueron cortados con la misma tijera todos aborrecen la vida pública quizás se deba a ello a las constantes infidelidades de su padre y a los paparazzi que los persiguieron desde que eran unos niños enrique iglesias y anacónico viven en by point una de las islas más lujosas y exclusivas de miami florida también tiene casa en indian creek junto a vecinos ricos y famosos pero todos tanto en bay point como en indian creek tienen un deseo en común y es la privacidad para poder llegar a cualquiera de las dos casas hay que ser residente o ser invitado por uno de los residentes por algo julio iglesias quien también tiene casa en indian creek eligió ese lugar para poder vivir casi todas las casas tienen un atraque propio y allí el cantante fondea el barco con el que sale a navegar al atardecer toda su familia sabe que enrique no quiere que trascienda nada de su vida privada la extrovertida tamara falco fue la única que falló y contó que su hermano enrique no está en el chat familiar con los que los hijos de isabel preisler repartidos por el mundo se mantienen en contacto es artista y no quiere que nadie le moleste argumentó su hermana tamara hermana por parte de madre claro eso no quiere decir que el cantante tenga una relación distante con sus hermanos todo lo contrario su casa en miami es en muchas ocasiones centro de reuniones y celebraciones familiares pero lo que pasa allí como todo lo que acontece alrededor de enrique o de los iglesias en total porque todos son igualitos siempre en secreto por ejemplo la casa de enrique fue el escenario de uno de los primeros viajes de isabel preisler y mario vargas llosa cuando su relación todavía era un secreto a voces unos paparazzis obtuvieron una foto de la pareja que se cotizaba muy al alza pero al tratarse de un recinto privado no lograron publicarla desde que ha sido padre enrique pasa más tiempo que nunca en su hogar donde lo que más le gusta es jugar con sus mellizos lucy nicolás y con la pequeña maria a la que cariñosamente llama más ya de algunos de esos momentos presumen las redes sociales haciendo de vez en cuando una excepción de su hermetismo a enrique le gusta el papel de padre y se le nota y con ganan las cosas no pueden ir mejor forman una pareja muy compenetrada que disfruta con el mismo estilo de vida pero cuál entonces ha sido ese secreto para que enrique y ana se lleven también a pesar de los años y a pesar de la fama de ambos de las carreras exitosas de ambos hayan sabido convivir y entenderse el uno con el otro así que si quieres saber más cuál es esa fórmula te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo somos 007 en vídeos tu mejor opción y gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas cuál es la fórmula secreta para que enrique iglesias y ana kurnikova sean capaces de esconder un embarazo durante nueve meses o casi del primer embarazo estado de gestación el mundo entero conoció que eran mellizos y cuando se supo ya los mellizos estaban en este mundo hubo quien incluso llegó a pensar que los bebés habían sido fruto de un vientre de alquiler porque simplemente nunca lograron fotografiar a ana kurnikova con la panza ahora se sabe que en el año 2020 nació amari la última de las niñas nación 30 de enero y enrique aparecía en una publicación con su primera imagen de su hija y el el vestido con una ropa de quirófano y refiriéndose a ella como mi amanecer mismo texto y fotos similar inmediatamente con una gran sonrisa también aparecía ana kurnikova pero como hacen para ser tan iguales es que las relaciones entre hombre y mujer entre parejas por lo general es difícil y más difícil cuando ambos son celebridades nunca son sencillas los flashes desgastan el romance que el mismo tiempo captura no obstante enrique y ana son la excepción de las excepciones con una historia juntos que ya supera las dos décadas esta pareja supo cultivar el amor sin que los medios y fanáticos les marcaran el ritmo a simple vista no parecía existir posibilidad de que se conocieran pues el cantante y compositor español cuya carrera creció a una velocidad alta en la década de los años 90 mientras que ella una modelo y tenista rusa que se formó en los estados unidos en la misma academia de monica celeste y andrea agassi así que para comienzos de los años 2000 ambos parecían estar plenamente enfocados en sus carreras pero sería un vídeo musical en un vídeo clip del tema escape por allá a finales del año 2001 comenzaría el flechazo dicen algunos que fue inmediato y la química surgió al instante la confirmación oficial llegó en los mtv awards del año siguiente 2002 donde estuvieron juntos y se mostraron públicamente felices así que desde aquel momento si bien las cámaras retrataron numerosos momentos cargados de cariño sonrisas abrazos y besos lo cierto es que mantuvieron su relación lo más alejada posible de los flashes de esa manera los rumores estaban a la orden del día luego de que se vio a ana en una cancha de tenis con un anillo en la mano donde destacaba un enorme diamante color rosa comenzarían las especulaciones desde entonces un anillo de compromiso decían algunos o simplemente un anillo de regalo quizá llegaron al altar y nadie lo supo también salía aquella pregunta a la palestra pública entonces realmente hubo boda titularía yo este segmento y sólo digo que hubo la probabilidad salieron a la luz en determinado momento diferentes reportes sobre que había habido una boda secreta en puerto vallarta méxico pero la información fue falsa y los fanáticos terminaron decepcionados así mismo dos años después de conocerse ana anunció su retiro del tenis pero porque se preguntó medio mundo si estaba en su mejor momento su fama y talento y sus rankings llegaban prácticamente a los números unos y así los rumores de matrimonio volvieron a sonar lo mismo ocurrió en 2006 cuando se la vio con otro anillo en mano y todo apuntaba que en efecto la prensa no se había enterado de la celebración de matrimonio así que mientras enrique negaba rotundamente la boda el cantante le dijo a un medio sueco lo siguiente nos vamos a divorciar estoy soltero y me encuentro bien no me molesta estar solo poco después sana lo desmitió y manifestó que sólo se trató de una broma y sí que fue una broma pesada casi 20 años después se mantiene la incógnita acerca del matrimonio si se casaron o no de hecho las alarmas se dispararon nuevamente en 2020 cuando la tenista que recién había dado a luz a su tercera hija con enrique cambio su nombre en el perfil de sus redes sociales e incluso el apellido de enrique ana kurnikova iglesias en 2013 los rumores apuntaron a todo lo contrario y se esparció la idea de la ruptura de la pareja en aquella oportunidad se habló de un presunto distanciamiento el tema duró unos meses pero al año siguiente el español se refirió a la separación nos divorciamos hace tres días y quería darles la exclusiva es en serio no en serio no se rían así que lo del matrimonio aún sigue siendo un misterio porque ninguno de los dos lo han aclarado o lo han desmentido independientemente de la celebración del matrimonio la pareja se mantuvo firme y en 2017 le dieron la bienvenida al mundo a nicolás y a lucy la noticia del embarazo pasó desapercibida hasta que llegaron los bebés casualmente el nacimiento coincidió con el matrimonio de la hermana de enrique ana boller con fernando verdasco a cuya celebración no asistió a la pareja muchos hablaron acerca de la mala relación que existía entre los hermanos pero más adelante se supo que la tenista dio a luz por aquellos días no fue sino hasta que cumplieron un mes de nacidos los mellizos cuando enrique y ana hicieron pública la noticia e idénticamente hicieron con mari la última del clan así que la pregunta sería por qué tanto hermetismo para ocultar un estado de gestación o un embarazo así que ya tienen apodo por ese amor y es el de novios eternos porque no se les suele encontrar en las fiestas que se organizan casi a diario en la ciudad y tampoco en los restaurantes más exclusivos pero si es habitual verlos navegar por la bahía en su yate en compañía de sus tres hijos así que si algún día cantó enrique iglesias esperanza donde va ocultando tu mirada de tristeza abandonada en la soledad hoy puede decir que encontró la esperanza y a su vez también la soledad en una hermosa familia que lo ha sabido comprender en todas sus áreas y esperamos que te haya gustado este interesante vídeo no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas